Es una bloguera hispana con más de 5 millones de seguidores y hace poco rompió el silencio y contó por qué decidió sacarse de su cuerpo los implantes que ella tenía en sus glúteos y los senos. Amelia Maquiavelo la entrevistó en Primicia y ahora pasamos con ella para conocer todos los detalles. Muy buenos días, Amelia. Cuéntanos todo, por favor. Así es, gracias. Buenos días. Esta mañana en Primicia, la famosa bloguera Jackie Hernández nos dirá por qué decidió hacerse explantes de su cuerpo. Ella removió todos los implantes que tenía, pero rápidamente vamos a recordar por qué ella es tan famosa. Todo comenzó con unos simples videos en YouTube y los famosos tutorials de maquillaje. En poco tiempo, Jackie llegó a tener más de 5 millones de seguidores, creó su propia línea de belleza, viajó por el mundo, compró la casa de sus sueños y también una nueva figura para lucir más sexy y voluptuosa. Yo era feliz al haberme hecho estas cirugías, me hicieron sentirme más segura de mí misma, estaba contenta. Pero después de tres años decidió quitarse los implantes de glúteos y senos que tanto quiso tener. Simplemente ya no los quería y después esa razón pasó a segundo plano cuando empecé a conocer que tal vez lo que yo había empezado a sentir desde hace como unos tres años hasta acá, era relacionado tal vez a esta enfermedad de implante mamario. Es por eso que Jackie buscó información y se asesoró, averiguando que los síntomas que tenía la ponían en riesgo. Empecé a conocer esta información acerca de la enfermedad de implante mamario, el BII que le llaman, y del linfoma que se puede formar en el sistema inmunológico, que es un tipo de cáncer. Tú te has sometido a estos explantes porque ya estás enferma, ¿tienes algo? No, enferma no estoy, pero sí llegué a sentir síntomas. Cansancio. Mi memoria también empecé a notar que no me era tan fácil recordar cosas simples, sencillas. Mis ojos los empezaba, los empecé a notar un poco como amarillitos. No podía sentarme por periodos largos porque me molestaba, empezaba a sentir dolor en la espalda baja, era como un tipo quemazón, llegué a pensar que era nerviosiático, cosa que no era, y igual me los removí y asunto arreglado. Hoy en día, a pesar de la controversia que ha causado en sus seguidores para volver a ser la mujer que siempre fue, Jackie está más clara que nunca. No estoy en contra de la cirugía cosmética, de hecho yo me hice mi estómago también, por cuestiones de las estrías, eso lo volvería a hacer una y mil veces, pero siento que ponernos cosas foráneas en nuestro cuerpo es algo que yo no volvería a hacer, no me gustaría que mis hijas lo hicieran. Ahora está dispuesta a volver a disfrutar de la vida en su estado original. No me hacen falta tener unos senos muy grandes o unas pompis muy grandes para sentirme coqueta, para sentirme sexy conmigo misma, tengo un esposo que me ha apoyado en todo este proceso, y estoy muy feliz, me siento muy bien y agradecer con Dios de que me he estado dando una segunda oportunidad y de que puedo compartir mi experiencia porque quiero y porque siento una responsabilidad como influencia. Definitivamente un tema muy controversial y personal. La nueva Jackie, o mejor dicho, la antigua Jackie, trata de demostrarnos definitivamente que la verdadera belleza es la que se lleva por dentro y la que perdura por siempre. Vuelvo con ustedes al estudio. Desde Los Ángeles, Amelia Maquiavelo. Un nuevo día. La química entre nosotros cuatro es muy honesta, es muy honesta lo que están viendo. Aquí no hay libretos, aquí no hay reglas, nosotros lo que decimos, lo decimos desde el corazón.